A la fecha, más de tres cuartas partes de la energía que se consume en el país proviene de los hidrocarburos y ello obliga a mirar hacia las energías renovables o alternativas. La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, a través de su ingeniería en energías renovables, busca interrelacionar a los alumnos con las empresas que tienen que ver en estas energías para establecer relaciones laborales y académicas, específicamente con las prácticas en donde se apliquen los conocimientos de las aulas. Esto quiere decir que los jóvenes hacen un barrido de todas las empresas, dependiendo obviamente de la carrera y del perfil de cada carrera, conocen los diferentes ámbitos en donde pueden en un momento dado intervenir para provocar el cambio, el impacto a través del conocimiento que se adquiere en el aula, llevarlo a la práctica, contextualizarlo, que es lo más importante, la práctica. Colocarse en el sector laboral y las posibilidades que existen en Oaxaca dan el primer paso a conocer las diferentes actividades productivas que se desarrollan en la entidad para ver en qué nichos de oportunidad pueden ocuparse, reconociendo que en Oaxaca tanto la energía solar y eólica son una fuente de oportunidad para producir energías renovables o energías limpias. Teniendo la cultura de utilizar esta energía limpia a través del sol, a través del viento y obviamente tenemos la mini hidráulica, la cuestión de otros desarrollos que se están dando en otros estados, en otros lados del país como lo es la geotérmica o la del mar, que es en menos nivel pero que ahorita las fundamentales que se están trabajando y que Oaxaca tiene esa característica que no hemos aprovechado. Dos elementos fundamentales, el sol que es una radiación muy potente, nosotros la sentimos, no soportamos a veces el estar en el sol por la intensidad de los rayos solares, la radiación solar que se da aquí en Oaxaca es de 5.2, 5.3 y que si comparamos esta radiación con países como Alemania que es el que lleva el primer lugar en la aplicación de energía solar, tiene un promedio de tres, entonces tienen ahí temporadas o épocas en donde hay invierno muy fuerte, nosotros no lo tenemos, entonces estamos desaprovechando una fuente inagotable que es la energía solar y la otra es el viento. Entonces yo creo que esto nos marca la pauta para ser una universidad que está dando este conocimiento y esta información a los jóvenes para que la apliquen y que vayamos avanzando en este tema tan importante que es la producción de energías un poco menos agresivas a nuestro ambiente. Cabe destacar que a la fecha 300 alumnos estudian esta carrera en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.